Hay una enorme coordinación, no solamente con las agencias nacionales, me refiero a la FGE, a la Policía Federal, el CISEM, sino que la semana pasada les confieso que también tuve una reunión de trabajo con las agencias de los Estados Unidos, con quienes logramos generar intercambios de información, precisamente más calentados en la confianza. Entonces, Piedras Negras lo tenemos de manera muy puntual, como un municipio al que le habremos de dar, como al resto, pero atención, importante, y dirigida. Decían los perfiles de los policías, los perfiles de los policías, y de alguna manera eso bañará algunas de las otras preguntas. Cuando Edgar Hoover, que a mí me gusta ponerlo de ejemplo, señaló que iba a tener la mejor agencia del mundo, señaló que la agencia tenía que descansar sobre un pequeño tripié. Uno de ellos es la imagen, el segundo es la normatividad, que es algo de lo que les platiqué o les planteé en la primera parte, y segundo, y tercero, perdón, lo que se llama en Táctica la Intendience Agreement, que son los acuerdos tácticos de operación. Bueno, esto que estamos haciendo son los acuerdos de la gobernanza, que en términos de seguridad se requieren, es un chapado de los escuelos. El principio de las funciones de los cuadros para la seguridad, y la conclusión en honor de los cuadros para la seguridad, y claro, en ese inter, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, profesionalizaciones, cursos, permanencias, controles de confianza, declaraciones, todo el régimen de premios, de estímulos, de condecoraciones, de medallas, de reconocimientos públicos, de aplausos, de apapachos, porque por supuesto que las fuerzas de seguridad lo necesitan. Porque a veces se han vuelto, están un poco en la invisibilidad, y la sociedad, a partir de ustedes, que son las y los representantes del Congreso, necesitamos ir por ellos y abrazarlos. ¿Y por qué tan bien se los digo y se me china la piel? Porque yo he sido abrazado. El llegar a Coahuila y el estar hoy con ustedes es sentirme abrazado por un Estado. Sentirme abrazado por un Estado que, entre otras cosas, reconoce, a priori, de manera muy generosa, que llevo un cuadro honesto y formal, que es el resultado precisamente de un basamento legal que me permitió abrazar una carrera, desarrollarme en esta carrera, potenciarme en esta carrera, y que cuando venga el proceso de mi retiro, después de ser un académico también, este hombre fue no nada más un hombre que trabajó para las instituciones de seguridad, sino que ahora es un nuevo formador de cuadro. Y en este aspecto, por supuesto también, dejar de manera muy clara, desde lo jurídico, que quien no abraza con lealtad, con honestidad, con probidad, lo que un Estado como Coahuila le brinda a sus fuerzas de seguridad, que también le quede muy claro, que tiene un régimen de sanciones, que va a ser un placar en su sanción. Pero eso hay que dejarlo en un basamiento legal. Un piso legal que nos predica dejar muy claro que quien defraude la confianza de esta generosidad y de esta empatía, va a ser severamente sancionado. Desde lo interno, porque logramos construir este piso legal institucional desde dentro, pero también muy comunicado, por ejemplo, con la Secretaría de Fiscalización, o con la Fiscalía General del Estado, o con la propia PTR, o con agencias internacionales, y estar en condiciones de decirle, señor, a usted se le dio toda la oportunidad para tener un proceso de carrera, que le permitiera a usted y a su familia tener un modo honesto de vivir, y encontró en todo momento una sociedad, en todos sus segmentos, en sus poderes, que lo abrazó y no escurra las dudas de lo que se le mandaba. Y a partir de este momento, usted ha expuesto la impusión de la PTR, de los usuarios federales, de la Fiscalía del Estado, de sus jurados, o de alguna agencia internacional que pudiera estar abandonada, sin ningún tipo de consideración. Gracias.